Hey, perro, si ya sabe como soy, pues invíteme Nada más no se vaya creyendo todo lo que teme Y por ahí dicen, mejor bájese solito del avión Antes de que yo no aterrice Últimamente me valen el nombre de tu padre Tu hijo, tu espíritu, santo lo maldigo Perro, me vale verga si suena ateo Solo yo sé ni que creo, lo veo No tengo el velo que me impide verlo No creo que me digas, pero bueno Todos los domingos me la paso con resaca, no voy a misa Mejor me fumo grandes porros forjados Se enoja de vida y se me quita Pero dejar de fumar no lo creo, ni que fuera gripa El sistema miente y por eso no la legaliza Y hubo le compas, aquel rebote Representando lo más de santo que Ando bien grifo, no sé si lo note Recuerdo el ayer, un balsa por los compas Que ya no están presentes Malviviente, delincuente Se torna distinto el pinche puto perro ambiente ¿Qué pasa gente? Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo loco De siempre De siempre Cosas reales, cosas que vivo En este beat yo te lo escribo Dios bendice a mis enemigos A mi me cuida la señora de negro Por eso estoy tranquilo Dios de edad esta es mi jodida realidad Adictos a la hierba y a la pandilla criminal Salido de una colonia peligrosa Hermopolis a Podaca Barrio de Nerida donde habitan las calacas De la AGT NST Sártela a la calle pero no te asustes si no juzgues Habla con mis carnales me esté fumando un toque Que ya es costumbre Mis perros no ponen perros a la hora de los putazos Así que póngase bien verga cuando hable mierda de mis dedos míos Porque seguimos como mi hermano y la pandilla bien activos Bien activos A que te represento hasta el ataúd De regreso a casa en el último camión Con un toque de kush y un monte de aerosol A veces bien pedo Algunas sin dinero Otras muriendo Pero con motita Todo se me olvida Deja de tu madre Me traes bien arriba Flor sin espinas para este caníbal Que por la familia se convierta en pesadilla Y que los pendejos chillen como niñas Y que los pendejos chillen como niñas No me quiero drogar Me quiero relajar Ya me hizo efecto Y no quiero bajar Mi perspectiva grifa Me muestra la realidad Ahora ya entiendo Por que no la quieren legalizar No me quiero drogar Me quiero relajar Ya me hizo efecto Y no quiero bajar Mi perspectiva grifa Me muestra la realidad Ahora ya entiendo Por que no la quieren legalizar Música 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 Gracias por ver el video.